¿Qué es la agricultura? La comercial produce grandes cantidades de alimento, pero para mantener ese ritmo de producción intensivo y obtener grandes rendimientos, hace uso de una gran cantidad de agroquímicos, dentro de los que podemos mencionar los fertilizantes, los herbicidas, insecticidas, fungicidas e incluso hormonas de crecimiento. Muchos de estos agroquímicos actúan de forma sistémica, es decir, que para que sean efectivos las moléculas de los ingredientes activos penetran en el metabolismo de las plantas. Por tanto, cuando nosotros consumimos esos alimentos, estamos consumiendo parte de los agroquímicos aplicados. Esto no va a tener una repercusión inmediata en nuestra salud. De hecho, podría pasar mucho tiempo antes que veamos resultados negativos del consumo repetido de estos alimentos. La creciente conciencia de los consumidores respecto a la adquisición de productos más saludables apunta a comprar a productores que no utilizan agroquímicos, es decir, aquellos productores que se basan en las prácticas de agricultura ecológica u orgánica. Sin embargo, aún todavía hay escasos productores que siguen estas reglas y por consiguiente los productos podrían tener un valor más elevado. Una opción viable para consumir vegetales más saludables es tener nuestro propio huerto orgánico en casa, en donde nosotros podemos controlar qué productos aplicamos durante el proceso de producción de nuestros vegetales y al mismo tiempo podemos utilizar algunos materiales reciclados como medio de crecimiento de nuestras plantas. El objetivo de este curso titulado Huerto Orgánico en Casa es mostrar paso a paso cómo pueden establecer su propio huerto de tomate y pimiento, que son dos de los vegetales que más carga de agroquímicos recibe durante su proceso productivo y que a su vez también son muy consumidos en la cocina. Esperamos que nos acompañen durante este curso y para no perderse ninguna novedad, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. De forma semanal estaremos subiendo un video en donde cubriremos todas las etapas de producción de tomate y pimiento, iniciando con la preparación del sustrato y siembra de las semillas, trasplante de pilones, manejo de nutrición, control de plagas y enfermedades y finalmente la cosecha de nuestro producto. Estamos muy entusiasmados con el inicio de este proyecto y esperamos que sea de gran ayuda para que puedan animarse y tener su propio huerto orgánico en casa. Nos vemos pronto en el video número 1 en donde hablaremos respecto a la preparación del sustrato y la siembra de las semillas. ¡Hasta pronto!